aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de la lobita bella y en esta ocasión yo les traigo un bonito vídeo friendo unos ricos pescados mire por acá los tenemos aquí los tenemos ya ya están preparados mire que los teníamos ahí ya desde hace como tres días los teníamos ahí ya conservaditos mire ya llevan todos los ingredientes que tiene que llevar el pescado verdad entonces aquí los tenemos ya preparados mire y aquí tenemos lo que son vegetales para hacer lo que es el arrocito verdad recuerden que el arrocito siempre tiene que ir entonces por acá tenemos ya picaditos lo que son las verduritas y tenemos acá también lo que son camarones señores para ponerle al arroz verdad entonces como aquí tenemos ya los aceites bien calientes como pueden ver ahí entonces vamos a proceder ya a poner lo que es acá miren los vegetales para el arroz verdad porque mire ya tenía el aceite bien caliente mire ya me estaba achicharrando entonces ahí está verdad ya lo tenemos ahí mire ya está ya lo que es sufriendo los vegetales para el delicioso arroz que vamos a cocinar verdad entonces acá tenemos mire lo que es ya nuestro aceite bien caliente señores para dejar ir lo que son ya nuestros pescados mire porque acá los tenemos ya preparaditos entonces ya no los íbamos ya no les íbamos a poner nada verdad porque ya están aquí bien conservaditos entonces sólo los vamos a dejar y lo que es al aceite bien caliente como ustedes pueden ver ahí miren ya está bien recaliente entonces yo lo voy a dejar ir ahí ya verdad así que así que lo vamos a dejar que se me fría bien rico verdad y en lo que se me fría el pescado vamos a hacer aquí lo que es muriendo miren nuestros vegetales para dejar ir lo que es el arroz y que se nos vaya haciendo 2 y 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 así que recordarles que por favor me dejen en los comentarios si a ustedes les gusta el arrocito con camarones o sin camarones verdad entonces déjenme los comentarios ahí y también recordarles que por favor se suscriban al canal de la lobita bella que activan la campanita que compartan los videitos y que me les den muchos like arriba por favor así que miren aquí tenemos nuestro pescado bien delicioso que se nos está ahí ya dorando miren como vaya ya se está dorando ahí miren bien rico nos va a quedar este pescado verdad aunque le falta un poquito así que lo vamos a dejar ahí se nos siga dorando un ratito verdad para que me quede bien rico para que me quede bien rico ahí me dejan en los comentarios ustedes si a ustedes les gusta el pescado frito o como se lo comen ustedes verdad y me dejan en los comentarios y me dejan en los comentarios ahí por favor miren ya esta bien doradito entonces vamos a dar vuelta verdad miren que tienen que tener mucho cuidado de no quemarse verdad porque yo cuando lo deje ir me quemé señores miren me quemé la mano miren esta roja me cayó aceite en la mano cuando lo deje ir entonces ustedes tienen que tener cuidado verdad porque miren mi manita me quedó roja ahí cuando me cayó el aceite pero esas son las mujeres las que se queman en la cocina esas son las mujeres guerreras en la cocina las que se achicharon las mamas jajaja así que aquí está nuestro pescado miren ya se nos doró de un lado verdad entonces lo estamos dorando del otro y aquí le vamos a dejar ir ya lo que es nuestro rojito miren porque ya se nos vieron ahí lo que son los vegetales son nuestros camarones señores miren miren grandes camarones miren bien chorros estamos que le vamos a dejar ir el arroz y miren 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 no señores nos falta los vegetales le vamos a dejar ir acá ahorita después le vamos a dejar ir el arroz porque solo le habíamos puesto el chile, el tomate y la cebolla entonces aquí están los vegetales la verdura esto es como verdurita así picada miren con el arrozito verdad así que amas para que no se suya un poquito y ya le vamos a dejar ir a coger el arroz miren 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 aquí tenemos ya terminados de freír nuestros pescaditos solamente nos hace falta el que está ahí en la cacerola y uno más que tenemos por acá por freír miren porque solo son cuatro verdad así que ya freímos dos y miren nos hacen falta dos el que está aquí y el que está aquí crudito verdad así que miren por acá se nos quedaron ya nuestros pescaditos ricos y deliciosos bien doraditos como ustedes lo pueden ver por ahí verdad y también me estamos preparando aquí lo que es un rico chimbol verdad miren que todavía me falta ahí y tenemos aquí lo que es también el arroz miren que está ahí hirviendo con todo miren ahí pueden ver nuestros camarones bien ricos que se ven ahí por encimita del arroz miren que delicioso se ve ese arroz que se está cocinando por ahí y por aquí nuestro tiburón miren que tenemos ahí friéndose ahí con todo en el aceitito verdad así que continuamos con los pescados señores y después volvemos vaya mi gente hermosa miren ya terminamos de freír nuestros pescados miren aquí los tenemos ya listos para almorzar ya con todos señores miren así que yo en estos momentos voy a proceder a mostrarles a ustedes como se nos va a ver ya preparado todo en el plato verdad miren acá les estoy poniendo lo que es el arroz miren con estos tremendos camarones bien delicioso que me quedó este arroz me quedó bien rico y yo los invito a que lo preparen en su casa miren con estos grandes camarones bien deliciosos verdad así que miren yo por aquí le voy a poner lo que es el pescadito verdad miren lo vamos a poner este que está más grandote miren y le vamos a poner también lo que es aquí nuestro chimol que por aquí lo tenemos también miren que también lo preparamos bien delicioso con pedacitos también lo que son de pepinito miren que bonito bien rico nos quedó y también le vamos a poner lo que es un pedacito acá de limón miren para ahí el gusto de cada quien usted le puede poner también limoncito que queda bien rico también si usted le pone limón verdad así que miren así fue como ya nos quedó nuestro plato de pescado mi gente hermosa miren bien rico y delicioso pescado miren frito con arroz chimol y todo lo que tiene que ver que llevar así que con esta deliciosa comida yo me despido así que recordarles que se suscriban al canal de la lobita bella que activan la campanita que compartan los videos y que me le den muchos likes por favor así que gracias a todos los que ya están suscritos en mi canal se los agradezco muchísimo y con este video yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye